Hola y una vez más, bienvenidos a un nuevo video de algoritmos y en este video resolveremos un problema de algoritmo secuencial con impuestos y es el siguiente. Diseña un algoritmo de servicio de energía eléctrica que ingrese la cantidad de kilowatts que consumió un usuario y haya lo que debe pagar. El costo por kilowatts es de 0.2. Recuerde que sobre lo que gastó el usuario por energía existen ciertos gravámenes, es decir, impuestos. El impuesto provincial es del 10%, el impuesto nacional es del 0.6% y el IVA que es del 21%. Bien, antes de empezar debemos comprender el problema para ver qué es lo que nos piden resolver. El ejercicio nos pide que debemos calcular el costo de energía eléctrica que consumió el usuario considerando tres impuestos importantes. También recordemos que estos impuestos pueden variar por cada país. Bien, supongamos que estamos en un país X y que por lo tanto debemos crear un algoritmo para que haga operaciones y calcule la factura de luz con impuestos pero especialmente el IVA y así poder mostrar al usuario su factura en pantalla. Ahora sí que sí, comencemos. Bien, este ejercicio es relativamente fácil pero requiere hacer un análisis sobre los impuestos y el IVA y en este caso aplicaremos el IVA según las referencias de una página que encontré y les dejaré un link aquí arriba sobre cómo se calcula el IVA según esta página. Empecemos diseñando nuestro algoritmo. Primero vamos acá a PCINT, una vez abierto empecemos diseñando nuestro algoritmo. Copiaremos el ejercicio en PCINT en forma de comentario para poder ubicarnos mejor después y luego nombremos a nuestro algoritmo. Llamémosle pago consumo de energía con impuestos versión 1.0. Bien, es un problema muy sencillo y empecemos identificando las variables de nuestro ejercicio. Las variables que identificamos según el problema son la cantidad de kilowatts usados que le llamaremos K, el costo por kilowatts será representado por C, el impuesto provincial como IP, el impuesto nacional como IN y el impuesto IVA que será representado solamente como IVA. Bien, entonces hasta ahora son 5 variables que identificamos y ahora sí ya podemos comenzar a definir nuestras variables. A modo de comentario pondremos el paso siguiente que llamaremos definir variables. Definir kilowatts, costo, impuesto provincial, impuesto nacional, IVA como real porque de pronto el usuario nos digite números con decimales. Ok, comencemos a escribir nuestro algoritmo. Ahora sí, vamos a pedir al usuario que nos digite la cifra de consumo de energía eléctrica en kilowatts. Escribir, ingrese la cantidad de kilowatts usados y lo vamos a guardar dentro de nuestra variable K de kilowatts. Bien, ahora vamos a pedir al usuario que nos digite escribir, ingrese el costo en pesos por kilowatts. Lo vamos a guardar dentro de nuestra variable C de costos. Ahora para separar más nuestro programa y hacerlo un poco más estético, vamos a insertar líneas para que no se vea muy agrupado. Es decir, entonces escribir líneas, listo. Bien, en el siguiente paso ya estamos entrando a procesos. Para eso abrimos un comentario que diga procesos. Para calcular cuánto es el costo de energía eléctrica solo debemos multiplicar por la cantidad de kilowatts usados. Para esto le llamamos el algoritmo K de kilowatts y lo multiplicamos por el costo por cada kilowatts, que en este caso es 0.2. Y lo guardamos en una nueva variable que llamaremos costo 1. Luego nos toca aplicar impuestos a este costo. El costo 1 lo multiplicamos por el 10%, que es lo mismo que 0.1 de forma directa. Y lo guardamos en la variable IP. Esto porque el 10, 10%, 10 entre 100 es 0.1. Luego calculamos el impuesto nacional. Para esto, al costo 1 que calculamos lo multiplicamos por 0.06. Porque según el ejercicio el impuesto nacional es de 0.6%. Y si dividimos entre 100 nos da 0.06. Luego aplicamos el IVA. Recuerden que esta parte, el IVA sobre todo varía de país en país. Pero según el IVA de una página estatal de España, el IVA que para nuestro caso es 21% se lo calcula sobre el subtotal de la suma de las otras variables. Como el costo, el impuesto provincial y el impuesto nacional. Es decir, el IVA no es nada más y nada menos que la sumatoria del costo 1 más el impuesto provincial más el impuesto nacional. Y todo esto multiplicado por 0.21 que es el equivalente del 21%. Porque 21 entre 100 es 0.21. Y listo. Entonces, el costo total facturado para el cliente es nada más también y nada menos que la suma de todas nuestras variables. Más el IVA que ya calculamos. Muy fácil. Es decir, el costo 1 más el impuesto provincial más el impuesto nacional más el IVA. Y esto lo guardamos en una nueva variable que lo llamaremos costo total o CT nada más. Listo. Ya terminamos la parte de operaciones. Ahora mostremos al cliente o al usuario su factura en pantalla. Para esto insertamos comentarios. Es decir, salida de datos. Escribir. Estimado cliente, su factura de consumo de energía con impuestos es y concatenamos con la variable costo total o CT que ya creamos en procesos. Y listo. Fin del algoritmo. Ahora, si hacemos correr el programa, nos lanza la primera pregunta. Dice, el programa hace las operaciones, la cantidad de kilowatts usados lo guarda directamente en la variable K de kilowatts. Y el programa realiza el proceso calculando desde el costo y el impuesto nacional. Bien, el programa lo que va a hacer es ejecutando todas nuestras fórmulas almacenadas. Como por ejemplo, lo va a multiplicar por el costo que es 0.2. Y va a determinar el impuesto nacional, el provincial y el IVA. Y bien, acá tenemos el resultado. Y bien, como vemos, el programa funciona. Ahora veamos cómo quedó nuestro diagrama de flujo. Como vieron, quedó muy didáctico paso a paso, incluyendo los comentarios. Recuerden que todo esto, tanto el algoritmo y el diagrama de flujo, están en la página oficial del canal que los dejaré en la descripción. Recuerden apoyar los videos de nuestro canal Vice Ciencias, dándole un me gusta y suscribiéndote también al canal. Y activando la campanita, muy importante para recibir notificaciones sobre cuándo subimos un nuevo video. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.